Trabajar afecta tu estabilidad mental Encarcelado en un sistema, obligado órdenes a catar Maldición como esta no hay, tienes el próximo en sacrificarse En escenario tan feo no podrás ganar Todo lo que yo tengo, hasta mi corazón te lo haré Y de nuevo haz derretir ruidas de cucho en su interior Pido que por favor rompas el sello de su maldición Y manténlo cerca de ti en tu pecho otra vez Voy a dar la espalda al infame, venceré Por la ciudad mi cuerpo ordena, mi voz resonará Aunque la lluvia no pare, la noche no acabe Marché con pesares y nada tocaré Ah, pero los sueños se deben terminar Aunque a veces ganes, no mucho durará Alguien más pronto vendrá a la llama apagar Tu bandera toma Y es la orden Voy a dar la espalda al infame y venceré Por la ciudad mi cuerpo ordena, mi voz resonará Aunque la lluvia no pare, la noche no acabe Aunque la lluvia no acabe Aunque la lluvia no acabe So meals en mi edad En fin, en fin Todo al infame, toda la vida hay ya por tu culpa Suave, amor, mi eliminando